Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y en este sentido, les cuento la experiencia, les paso la... Les cuento cómo llegamos nosotros a EVA, cómo llegó la biblioteca EVA, así. Después están las 11 facultades y sus institutos. Esas son las que utilizan EVA para las clases. No estamos hablando de biblioteca, estamos hablando de los cursos, de las cátedras. En ese entorno, por supuesto, estamos nosotros. Y allí... Bueno, cuando la facultad entró en el proyecto este de EVA, se empezaron a hacer jornadas en la facultad para difundirlo, para capacitarse. Y ahí encontramos nosotros una abertura para entrar. Y creamos dentro del espacio virtual, tenemos el espacio virtual biblioteca monografía. En el resto de las diapositivas va a aparecer tesis, pero en realidad, en la facultad de Ciencias Económicas, le dicen monografía. Y nosotros, aunque no sea el término correcto, le decimos monografía. ¿Por qué hicimos esta formación de usuarios al final de la carrera? Porque nosotros no tenemos formación al principio. Es una de las paradojas que tenemos en Uruguay, como hay tantas. Nosotros empezamos por el final. Porque era la coyuntura. Era empezar ahí o no empezar. Entonces empezamos ahí. Al principio era presencial a los estudiantes de Sencato. Venían, teníamos un montón de estudiantes. Y un día, de a poco, murió. Nadie más vino. Nadie más. Entonces, ¿y por qué hicimos primero presencial? Porque, debido a un estudio que hizo una colega sobre qué leían los estudiantes para hacer su tesis, descubrimos muchas barbaridades. Culpa también de la biblioteca y de las autoridades de la facultad, porque no había... Pero que si las cosas no son obligatorias, lamentablemente, no salen. Bueno, las autoridades de aquella época, estamos hablando del 2004, no decían, tenían un reglamento administrativo de cómo se entregaba una monografía y listo. Más nada. Entonces, como... Y luego ellos seguían las directivas que le daba cada profesor coordinador de crisis. Bueno, entonces, además, algunos usuarios llegaban a la biblioteca a hacer la monografía desesperados, porque no sabían. Algunos llegaban hasta como jactándose y decían, ah, yo es la primera vez que vengo. O sea, te estás por ir de la facultad. Entonces, no te explican nada. Nada. Entonces, por eso dice, ahí faltaba información. O sea, tenía información solamente de la administrativa. La que van a la BDL y la consiguen. Nada más. Y aquí me apuro a hacerla porque me tengo que hacer el grupo de viaje, que es una institución dentro de la facultad. Bueno, y ahí tenemos la ausencia de las normas que está realizada. No hablamos solo de cómo redactaban, cómo hacían un asiento bibliográfico, que era espantoso, que ya lo cuento, ya... Lo que han escuchado ya se aburrirán, pero... Tengo una cita bibliográfica que dice... Fibro encuadernado, tapas azules. Es como deprimente. Era, era. O, también tengo otro, pero esto es reciente ya, de los nacidos digitales. www.rincondelvago.com Yo no la vi a esa, me la contó el profesor de grado 5 de Historia Económica, que vino desesperado a decirme, ¡Miren! Rincón del Vago. Y después, bueno, y ahí tenemos la poca presencia, creo que les conté que lo presencial murió. Bueno, ¿qué es el espacio virtual? Ahí está. Es el espacio que... Ellos entran acá, a este lugar que tenemos en el IEVA de Facultad, con nombre de usuario y clave. El nombre de usuario es el mismo que tiene para hacer los trámites en pedería. Y la clave se la damos nosotros. Porque no es por discriminar. Después se nos mete... No podemos con esto. Se nos mete lo de primero, no sabemos qué hacer, porque lo de primero... Vienen peor. Bueno, y estos son los servicios que ofrece el espacio. Que no se los voy a leer, porque... En realidad nosotros teníamos una obsesión con las pautas para la bibliografía. No sé si se nota. Obsesiva, totalmente obsesiva. Es más, cuando lo hacíamos por licencial y después seguíamos la monografía esa, hasta que hizo todo el proceso y llegó a la biblioteca, teníamos anotados quiénes eran los que venían y ahí era cuando a veces estábamos contentos y a veces nos frustrábamos, porque o sea, estábamos el curso a curso. La guía, porque además se les daba una guía impresa de cómo se hacía el trabajo científico, ya no la bibliografía, y después tenían un anexo con miles de ejemplos de cómo hacer una bibliografía y además ejemplos de la materia. no le poníamos, no sé, plantación de tomate en negro. No, eran temas de lo que habla la facultad. Bueno, y ahí, a raíz de estar en el espacio, pudimos integrar todos esos servicios, porque todo esto además entramos acá porque tenemos una parte de los docentes, los que arrancaron en el EVA, en sus cursos semipresenciales, que fueron los que nos dejaron entrar y nos dieron para adelante, para decirlo académicamente. Y ahí logramos todo. Y estos son los objetivos que básicamente es que queremos que salgan trabajos de calidad, que se puedan presentar al mundo, porque después se sube a la red, lo ve el mundo y dice, wow, y a esto todavía están con la pluma, siguen siendo chalubas. No, no es el EREA. Y acá está, bueno, el tipo de usuarios son los que ya se van, los que están haciendo la tesis, los docentes, algunos, tenemos una parte, los que nos dieron para adelante, algunos que se integraron y, y tenemos de los otros. Ahí está la dirección, pueden entrar. Bueno, los recursos, vamos poniendo lo básico, pero además, a medida que van ellos llegando y encuentran diferentes temas que eligen, vamos buscando para la gestión de contenidos para que, ven, se actualizan. Bueno, y ahora viene el EREA. Ven que ahí dice monografía, pero si no le ponemos monografía, si no hablamos en el idioma de ellos también, no todos. El Léxico lo dejaremos para más adelante. Son 11 secciones tiene el EREA de la biblioteca, que no están todas acá, ¿no? En la página introductoria, y ahí, que no veo, pero creo que dice todo lo referente a la biblioteca, a los horarios, información sobre la biblioteca, y después allí viene la parte donde ellos entran, que es cómo preparar la tesis. Y si se pudiera abrir, se ve que hay un PDF con todos los puntos de cómo se realiza un trabajo científico y todos los ejemplos. Paz, todos, los más que pudimos poner. También tenemos un espacio donde ponemos las tesis que han salvado con notas superior a 9, lo que ha creado mucho conflicto, pero yo de ahí, hasta que el depano no me diga, no voy a bajarme, porque no voy a ponerme nada nuevo. Me resulta horrible que una monografía de un hombre que después va a ser ministro de Economía, salvé con 5. Ay, y ponemos, además de las demás de nuevo, ponemos las que entendieron, entran en la misma y entendieron y cumplen las normas. Y acá están las bases que ellos pueden encontrar entrando al IVA. En realidad ahora las pueden encontrar también no entrando acá, pero esto como es directo. Tenemos la base de tesis de la facultad que obviamente es la base de monografía. Biur, porque hace cuatro meses entramos al sistema de gestión de bibliotecas universitarias, o sea que Biur quiere decir bibliotecas Universidad de la República. Después tenemos la base de esto y después tenemos Timbó, ¿no? ¿ya está? Se me está bien. Después tenemos Timbó que es una trama institucional de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que tiene las principales bases de datos como el Seguil y el Sistor y no todo. Después tenemos CIDAE que es de agronomía y la biblioteca virtual de recursos en investigación económica del Banco Central de Uruguay. Ellos pueden entrar ahí porque la BB ríe no entra todo el mundo. Impacto. Bueno, esto está un poco obsoleto. ¿Qué es lo que queríamos hacer con todo esto? Conseguir la normalización para las tesis que lo conseguimos con el cambio de decano. El decano tiene un año y un poco ahí, es joven, estudiado en el exterior y nos dio también para adelante. Después lograr el trabajo cooperativo interdisciplinario con docentes y tutores con todos en realidad. Porque algunos los tenemos y es más, ellos quieren un espacio como este para ellos. Lo estamos viendo porque somos dos. No vamos a hacer terapia de grupo pero siempre falta personal. Y ella trabaja ocho horas y se queda de ellos no porque soy del Estado. El Estado me paga por ocho y yo ocho y uno estoy marcando. Quiero mucho pero ocho y uno estoy marcando. Bueno, como fue obtuvimos más respuesta de la que esperábamos con esto de Lema hicimos una encuesta de satisfacción de usuarios que te juro que no es mentira y que nos levanta mucho la... Ahora estamos haciendo... Esta fue en noviembre del 2010. Cuando yo me vine Fabiana que trabaja conmigo en esto quedó haciendo la del 2012 no sé por qué como es una universidad pública las dos no pudimos ver. Y la encuesta... Esto dio la encuesta. Ahí está el tipo de usuario que en realidad... Ah, porque tenemos... Algún egresado entra porque hay muchos que son de años y les damos un lugar. Y además nos sirve porque después es multiplicador. Cuando tengamos el espacio para profesores ahí lo vamos a... Y después les preguntamos pero esto fue muy al comienzo cuál será la facilidad de uso ahí tienen las preguntas no se acuerda porque no veo nada. Y después ¿qué fue lo que más consultaron dentro de los 11 módulos? Ellos consultaron ahí ven el apoyo a las monografías las bases de datos especializadas que ahora en este... para el 2012 vamos a ver cómo hacemos para que aprendan a usar las bases de datos porque no hay manera. Cuesta. Y acá... Y este es el resultado final les juro que no es mentira está hecho científicamente el 95% está satisfecho. Y el insatisfecho no sé por qué está el satisfecho. Cada vez que lo veo fui por investigar y me han ido supongo que... Y tengo algunos tengo algunos porque vamos a entender que los que se están por salir estamos hablando de gente de 25 años ¿no? Han venido con la laptop y me dicen ay vos sabés que no me sale la referencia y digo ay vos sabés que yo ya tengo dos hijos digo con todos los ejes porque vienen a ver si vos se las redactás no, no estás solo porque vos después te vas y vas a ser ministro de economía eso es lo más preocupante bien y eso es lo que se generó ¿no? Sigo porque ya tengo cinco minutos de votar en uno y esta lo hice este análisis de Foda lo hicimos para presentar esta misma presentación la hicimos en las reuniones que hacemos de Liva en facultad los profesores y nosotros bueno y ahí hacemos terapia de grupo vemos hacia dónde vamos qué podemos hacer para mejorar y bueno cuando fue el de este año el último que fue hace un par de meses decidimos hacer un análisis de Foda y no sé los voy a leer porque es flagrísimo pero más o menos es lo que ya sé les he contado y se terminó y creo que es justito buenas tardes mi nombre es Karen Muñoz de mi colega es Carolina Albornoz somos bibliotecologas documentalistas de la de la biblioteca de la Universidad Católica de San Enrique bueno primero que todo queremos agradecer la invitación a la Universidad de Cuyo por la invitación a esta jornada bueno estamos aquí en representación de la dirección de biblioteca de la Universidad Católica de San Enrique les comento que la universidad es una institución privada de formación salesiana con aproximadamente 3.000 alumnos está dirigida principalmente a los sectores vulnerables del país y bueno y este punto es muy importante porque desde ahí nace el programa de competencia de información que va a detallar mi colega Carolina Albornoz bueno hola tal como decía Karen nosotros representamos a la Universidad Católica Silva Enríquez la cual está dirigida a los sectores más vulnerables de la población es una universidad privada pero dentro de las que pagan leyes entonces al ser dirigida a los sectores más vulnerables lo primero que se hace al ingresar a la universidad es una encuesta de caracterización del alumnado ya esto lo hace la dirección de ausencia de la universidad ellos le aplican una encuesta y después de esta encuesta se comienza a hacer una la validación de los datos y dentro de ellos está la información que los alumnos tienen cuando salen del colegio en el área de la de la alfabetización ya y esta encuesta se ha realizado desde el año 2008 en adelante nosotros como dirección de biblioteca tomamos este informe lo empezamos en unidad y vimos que se evidenciaba mucho la carencia que tenían los alumnos que ingresaban a la universidad en el manejo y el uso que les daban a la información que estaba formando electrónica o sea muchos de ellos no tenían idea cómo utilizar las herramientas que tenían en la casa si bien el 92.2% de todos los alumnos que ingresan tienen computador en sus casas y tienen acceso a internet el estudio arrojó que un 93.5% utilizaban el computador para hacer los trabajos que les daban en el colegio utilizaban el powerpoint el excel y un 5.2% eran los que manejaban otros recursos como eran bases de datos o buscar información en internet entonces nosotros tomamos estos datos y nos dimos cuenta de la carencia que ellos tenían en esto del uso de las tecnologías de información por lo tanto dentro de las prioridades de la biblioteca fue potenciar las TIC mediante la formación en competencias informacionales nosotros nos propusimos como eje estratégico principal que esto se potenciara y con una visión a largo plazo que ojalá no sea muy largo que es como decía Karen nosotros logramos realizar un electivo de formación en competencias de información pero la idea de nosotros es integrarlo al currículum de la universidad eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y hemos luchado por eso y nos ha costado un poco porque tal como se ha dicho en otras comiencias el alto mando de la universidad no se da todavía muy bien cuenta de lo que es importante que es que los alumnos estén alfabetizados y sepan desarrollarse dentro del ámbito de las nuevas tecnologías y no solamente los alumnos sino también los docentes entonces nosotros partió el 2008 partió el programa de competencias de información y se generó esto con una instancia de apoyo con los profesores del área de educación física pues algo bien curioso es que en el área de educación física los profesores estaban bien ellos manejaban un poco todas las tecnologías de información nosotros también estábamos enfocados a eso y con el apoyo de ellos nosotros llegamos a crear el programa de competencias de información que primeramente fue un sincacer bueno como todo permite a los alumnos ser autónomos la búsqueda la gestión y la organización y evaluación de la información eso era lo que nosotros pretendíamos con generar este programa y lo primero que nosotros hicimos fue organizarlo en módulos nosotros presentamos un proyecto no fue como que fuimos a donde la autoridad dijimos ya vamos a queremos un programa sino que tuvimos que presentar un proyecto para que ellos tomaran en serio lo que nosotros queríamos realizar y organizamos en módulos y los contenidos los adecuamos al nivel y a la carrera que nosotros queríamos dar en el programa nosotros dividimos el contenido en nivel básico intermedio y avanzado dependiendo de los niveles por ejemplo allá los alumnos de primer año son en nivel 100 entonces nos dividimos por niveles y hasta el nivel 700 nivel 700 que son los que ya están haciendo sus tesis entonces nosotros presentamos unidades que aquí ustedes van a ver las temáticas que tenían la unidad 1 que eran las competencias de información con la introducción el módulo un módulo que era la organización de la información etapas de una investigación cómo presentar una investigación la unidad 2 que era la búsqueda de la información bueno y así sucesivamente como ustedes y nosotros presentamos esto lo que pasó es que al presentárselo a los profesores ellos encontraban que esto era muy extenso por lo tanto empezaron y seleccionaron solo lo que a ellos les interesaba y en un principio se dio lo de búsqueda de información las unidades de recursos de información electrónica y búsqueda de información esos fueron los dos módulos que nosotros empezamos a desarrollar desde el año 2008 y estos módulos los dividimos por ejemplo como yo les dije que era a nivel básico intermedio y avanzado a nivel básico que eran los alumnos de primer año nosotros le dábamos solamente una clase que era una introducción a las bases de datos una introducción a buscar en Google App buscar Google Academos que tampoco lo conocían y luego los niveles ya como más avanzados les dábamos tres clases y esas tres clases eran bueno les mostramos cómo hacer búsquedas en bases de datos les presentamos también cómo realizar bibliografías la universidad trabaja con el formato APA por lo tanto nosotros desarrollamos un documento les mostramos cómo desarrollar las bibliografías y al final de las tres clases nosotros les tomábamos una encuesta que diseñamos para saber qué impacto tenía el programa de competencias en ello aquí ustedes ven cómo fue avanzando desde el año 2008 a 268 alumnos capacitados al año 2011 donde vamos en 967 alumnos bueno Karen dijo que la universidad es pequeña tiene 3.000 alumnos por lo tanto en 967 capacitados para nosotros es bastante y los programas que más se han capacitado ha sido educación física que fue con el que nosotros partimos con el apoyo de los profesores que son 16 programas de capacitación que se han realizado luego sigue investigación educativa pedagogía que también son las carreras que más se desarrollan en la universidad para luego seguir con trabajo social entonces nosotros tomamos las encuestas que nosotros hacíamos a finalizar las clases y las analizamos y vimos lo que contaban los alumnos y realmente yo encontraba que era muy poco el tiempo en tres clases ellos la verdad que quedaban no quedaban totalmente no se sentían totalmente estilados o sea ellos necesitaban un poco más de tiempo porque nos hicieron saber para desarrollar ya las competencias por lo tanto nosotros este año al final al final no al final el año pasado al final del año pasado nosotros decidimos presentar un proyecto para crear una actividad curricular electiva y presentamos el proyecto a los directores académicos presentamos el proyecto y les pareció bastante bien por lo tanto comenzó a realizarse diseñamos todo el diseñamos todo el programa el año pasado para poder implementarlo este año a principios de este año en marzo y desarrollamos la actividad curricular electiva PCI que se llama esta actividad curricular bueno la modalidad es presencial pero en realidad es también presencial porque la desarrollamos en el módulo son cuatro horas semanales con dos clases a la semana es una actividad obligatoria por lo tanto tiene notas tiene evaluaciones las herramientas de apoyo que utilizamos como lo decía yo el módulo y bueno el prezi que las presentaciones las hacíamos en prezi no utilizamos powerpoint y aprovechamos de mostrarle también a los alumnos que aparte de powerpoint hay otras herramientas de presentación de documentos de presentación y los contenidos que nosotros realizamos esto es importante porque empezamos de lo más mínimo hasta lo típico que son enseñar cómo utilizar bases de datos acá los contenidos por ejemplo los dividimos en unidades y la primera era la era de la información ¿qué les enseñamos? lo primero que enseñamos que era dato que era información que era conocimiento la diferencia que había entre estos tres los tres temas el ciclo de la información la sociedad de la información la relación histórica y sociológica también se vio una cosa bien curiosa que lo ligamos un poco activa como más que nada toda la sociología aquí dentro de relación histórica y sociológica también tuvimos el tema tocamos el tema de la de la dictadura militar de la información cómo se desarrolló en esa en esa área luego pasamos a la unidad 2 que eran nuevas alfabetizaciones aquí nosotros les enseñamos qué era una alfabetización qué eran alfabetización digital las iniciativas que a nivel nacional nosotros estábamos desarrollando por ejemplo el proyecto enlace ligado más a la educación la brecha digital el gobierno electrónico y la última unidad fue la búsqueda de recuperación de información en donde nosotros les enseñábamos acá la recuperación de información las bases de datos la web 2.0 les enseñábamos también web quest todas las tips que se aplicaban a la educación bueno como yo les decía la herramienta que nosotros utilizamos fue la plataforma virtual Moodle y les vamos a mostrar un poquitito cómo nosotros nosotros hicimos interacciones mediante foros cuestionarios bibliografía de apoyo teníamos subidas en el Moodle y link a otros sitios de apoyo que a ellos les interesaban y acá nosotros vamos a entrar al Moodle para que ustedes vean un poco cómo está nosotros bueno acá estamos en la página de la universidad dentro de la página de la universidad en campus virtual en campus virtual nosotros vamos a encontrar un link que nos que nos permite ingresar a todos los cursos que nosotros tenemos montados en Moodle en la plataforma importante decir que nosotros para esto hemos trabajado un conjunto con profesores que nos han creído lo que hemos querido hacer con el campus virtual que también nos ha ayudado mucho a montar los cursos y lo que nos falta es verdad es el apoyo de los lectores o sea a nivel ya más arriba es lo que a nosotros nos falta porque como yo les decía nos pretendemos que este curso sea obligatorio y que sea obligatorio desde el comienzo cuando entren los alumnos que se ingrese al currículum de los programas que tiene la universidad entonces acá nosotros si ustedes ven está formado así la plataforma Moodle en donde nosotros tenemos las unidades que vamos desarrollando el alumno puede ingresar desde su casa puede bajar sus documentos puede ver las actividades que han hecho están los foros y bueno eso es más que nada eso es bueno y como les digo yo las conclusiones que hemos llegado y con todas las conencias que yo he visto que es bastante importante el apoyo de los directores el apoyo de los rectores de la universidad porque ellos son los que tienen que creer en el proyecto para poder desarrollarlo a nosotros como les digo nos ha costado mucho eso estamos en eso estamos tratando de que el rector crea en esto porque de verdad que es bastante importante y no solo para los alumnos sino que también para los docentes porque hay muchos docentes que tampoco están capacitados en el TIC entonces eso es lo que queríamos presentar bueno muy buenas tardes a todos primero que todo muchas gracias por la invitación y por poder estar acá con ustedes compartiendo pues la experiencia y poder escuchar todo lo que se está haciendo en este campo de al fin bueno yo vengo de la Universidad de la Salle esa que ven ahí en la mitad de la diapositiva pero la presentación que les voy a hacer es de la Biblioteca Pública y específicamente de la FED Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá que es un proyecto de la Secretaría de Educación del Distrito es toda una apuesta que Bogotá ha hecho por mejorar la ciudad por aportarle a la construcción educativa y cultural y en toda esa apuesta hace 10 años que se creó un maravilloso proyecto que todavía está pequeñito pero que está creciendo y durante los 10 años ha aprendido mucho que el Biblioteca Pública las fotos que ven ahí a los lados no son casuales no son casuales ¿en qué sentido? en que la actualización informacional en la red de bibliotecas de Bogotá está diseñada para todo tipo de público o sea desde el pequeñito la familia el joven el abuelo para todos nuestros usuarios ¿por qué le coloqué a la ponencia de la formación de usuarios a la actualización informacional? porque en la red de bibliotecas de Bogotá la actualización informacional que es una evolución de los programas de formación de usuarios pero sigue siendo formación de usuarios y en la biblioteca pública pues un reto distinto a los que hemos visto porque pues finalmente las bibliotecas escolares las bibliotecas universitarias tienen un periodo de tiempo ahí a sus usuarios cautivos la biblioteca pública no la biblioteca pública tiene al ciudadano en común que hoy va pero mañana puede que no vaya pero que finalmente tiene una responsabilidad muy grande porque es que más que usuarios tiene lectores y más que lectores tiene ciudadanos y en esa ciudadanía es que estamos trabajando y en esos programas de alguien que estamos haciendo es para ese tipo de cosas las bibliotecas del siglo XXI se enfrentan al ver de fortalecerse como un escenario de aprendizaje y de modernizarse y transformarse a fin de aprovechar por completo su potencial para el aprendizaje permanente porque quise colocar esta frase porque finalmente las bibliotecas responden a las exigencias que unas sociedades colocan durante las diferentes etapas de la historia de las bibliotecas ellas que han hecho lo que la sociedad les exige y hoy en día que les exige la sociedad o durante las últimas décadas formar ciudadanos activos hacerle a un aporte social y ese aporte social visto desde varios conceptos desde el educativo desde el cultural desde el político desde el económico pero finalmente enfocado a esa ciudadanía y a esos ejercicios democráticos lo que les voy a contar de la experiencia en la red de bibliotecas de Bogotá se ha estructurado en estos cuatro campos es un poco el camino que se recorrió el camino que se inició para la construcción del programa de participación informacional incluyó toda una revisión conceptual en torno al tema incluyó ver otro tipo de experiencias mirar qué se estaba haciendo y empezar a ver lo que teníamos hacia adentro y a partir de eso pues construir y aportar y conocer nuevas cosas en la revisión conceptual que encontramos pues descubrimos el agua tibia pero pues encontramos que efectivamente los programas de formación de usuarios en especial en la biblioteca pública mucho menos que en la biblioteca universitaria pues no están documentados no se encuentran experiencias sistematizadas son muy muy pocas las que efectivamente se están haciendo y las pocas que hay son programas desarticulados entonces uno encuentra el taller suelto pero finalmente en dos horas que va un ciudadano un taller yo podría decirte que le desarrollé una competencia informacional más allá de ser un taller bonito y que la persona se divirtió y tuvo un leve acercamiento no y eso es con lo que nos encuentra en la realidad en la mayoría de casos en la biblioteca pública y al interior de la red ¿con qué nos encontramos? nos encontramos con lo mismo nos encontramos con que veníamos mucho tiempo trabajando porque estábamos haciendo cosas de formación de usuarios pero como que eran cosas aisladas entonces las bibliotecas públicas por un lado trabajan en servicios bibliotecarios trabajan en promoción de lectura trabajan en comento a la cultura y todo eso está ahí y cada uno como que estaba haciendo un poquito pero de manera desarticulada esa fue la primera aproximación que encontramos a partir de esa revisión que hicimos o que se hizo en ese determinado momento dijimos bueno pues vamos a hacer una apuesta conceptual mucho de lo que ustedes han dicho en esas presentaciones está ahí traté pues para no repetir de resaltar algunos aspectos a mencionar y en esa estructura hay bases del programa que planteamos que dijimos lo primero que vamos a hacer es definir para nosotros pues finalmente qué es al fin vamos a hacerle una apuesta vamos a definir al fin vamos a desarrollar competencias informacionales pero bueno cómo las vamos a entender porque sí en la teoría están y competencias informacionales y las competencias informacionales que se van a definir pero realmente cómo vamos a hacer eso aprendizaje para la vida pero cómo lo vamos a aterrizar a realidades y que eso signifique algo más allá de un discurso que se pueda llevar a una práctica con ciudadanos que van de vez en cuando a la biblioteca en la parte de planificación definimos otro y es que va a ser un trabajo transversal efectivamente que no iba a ser un programa solamente en una línea sino que iba a ser parte de todas las actividades de la biblioteca es decir que nos íbamos a encontrar con al fin en los espacios de consulta en los programas específicos en las diferentes líneas de trabajo de la biblioteca sea que la línea estuviera en todas esas actividades y que cada una de esas actividades aportara un poquito al desarrollo integral de esa competencia que pretendíamos desarrollar planearlo permanentemente específicamente en los talleres ya cerrados definimos que se van a hacer planeaciones llegamos a una conclusión como les decía hace un momento y es que uno no desarrolla competencias en una sesión para desarrollar competencias tiene que haber un proceso y tiene que haber proceso en que yo mido cuando llega y mido cuando se va y comparo que hice ahí en la mitad y si salió y hacia eso empezamos un poco a apostarle al comienzo lo hacíamos con grupos abiertos pero pues era muy difícil lo que les decía no pasaba de ser una iniciativa bonita igual la gente no está digamos no es consciente de la importancia de desarrollar este tipo de cosas es decir que hay que saber cómo llegar siempre lo cuento como anécdota pero al principio antes de comenzar a desarrollar todo el programa como tal se llamaba talleres de búsqueda y recuperación de información y lo publicábamos así en la agenda ¿quién entraba a esos talleres? pues nadie o sea prácticamente tocaba como que ir a las salas a traerlo y cerrarle la puerta no puede salir hasta que acabo es algo así porque es que la gente eso no o sea no es intelectual ni familiar ni la gente sienta siente que lo que lo que lo que lo necesita ¿qué otra cosa incluimos? ah bueno la capacitación ustedes lo han dicho definitivamente para los bibliotecólogos a pesar de que todos en la red de bibliotecas son bibliotecólogos pero son de diversas generaciones y empezar a manejar o sea pararse frente a un grupo a formarlo eso requiere ciertas competencias o sea lo que decían en algunas de las sesiones uno lo veía cuando hacía ya las visitas guiadas muchachos de 17 años uno adelante explicándoles y nosotros allá atrás perdidos del mundo hablando de su vida y de lo que les interesa eso es esa es la digamos la realidad con la que uno se encuentra y con la que uno tiene que empezar a trabajar porque eso no se puede cambiar bueno eso es la parte de planeación ¿cuál es la necesidad de esos recursos? porque efectivamente todas las bibliotecas la red de bibliotecas tiene 20 bibliotecas con recursos distintos dijimos vamos a trabajar con los recursos que se tienen en algunos hay tecnología en algunos no tienen el grado suficiente cantidad vamos a mover con los recursos que hay en cuanto a la estructura de bases del programa ¿qué dijimos que íbamos a hacer? dijimos vamos a hacer pruebas pilotos vamos a hacer proyectamos el programa empezamos a hacer pruebas con mi hija y mejor y un poco le apostamos a eso y luego nos vamos para la red para toda la red sistematización entendía la sistematización como esa reflexión que yo hago sobre la apuesta que estoy haciendo o sea no evaluación ni investigación sino sistematización o sea una apuesta y sobre esa reflexión y escriba un poco de las cosas que más vimos y en la evaluación que dijimos la evaluación va a estar dada en términos de la competencia o sea no solamente vamos a evaluar que evalúe la actividad si estuvo bonita estuvo fea cómo le pareció los recursos estuvieron bien eso hay que evaluarlo pero lo que más nos importa es ver si la competencia se desarrolló o sea si yo quería desarrollar si la competencia se hizo o no se hizo hacia eso le apostamos y ya un poco lo que se ha dado en la red de bibliotecas que esas son cuatro de las cinco de las bibliotecas de Bogotá son de las bibliotecas grandes porque hay de diversos niveles ya en esa definición de que era el fin bueno como les digo definimos que o se definió que iba a ser transversal se definió que se iba a dar en varios momentos o sea de manera permanente en todos los espacios o sea que desde que el usuario entra los espacios estén señalizados para que él se pueda mover eso ya lleva hacia la autonomía que desde la misma referencia que se ve en la sala siempre se esté llevando a formar y no entregar los materiales sino a ir también formando ahí que en los programas específicos de formación porque tenemos programas específicos de formación todo esté orientado a usar la información y no a usar la biblioteca eso que quiere decir que si antes los traíamos y les enseñábamos a los pequeñitos de cinco años allá digamos el sistema de clasificación de las literaturas por colores entonces estaba el recuento azul novela entonces un poco no bajamos eso así enseñémosles que hay un sistema que sea el que sea no importa y obviamente articulemos ya por los otros tipos de programas que se tienen definimos las competencias informacionales para cada competencia que iba a significar para cada competencia se trabajó el alcance que iba a hacer definiendo competencia como conocimiento habilidad y actitud se definieron temáticas conceptuales que se iban a abordar se definieron ejercicios prácticos y así se hizo por competencia por competencia nuestra apuesta en alfabetización informacional definitivamente está dada a tomar decisiones en la vida cotidiana eso yo sé que en las palabras suena muy fácil pero hágalo o sea llego a que las personas aprendan para afuera y no solamente aprendan para acá o sea que si aprenden algo en la biblioteca después en cualquier momento que les ocurra puedan recubrir a él o sea que yo no les enseño cómo está clasificada la información porque sí sino que les enseño ah es que hay sistemas de clasificación no importa donde llegue no importa el sistema llegue y mire cuál es ahí estoy informando para la vida estoy informando para afuera para la cotidianidad el aprendizaje o algo de la vida como les decía lo definimos mucho más en ejercicio de una ciudadanía activa o sea en formarse para actuar afuera o sea todo lo que enseñamos que es para pensando en que eso se va a poder usar después no para el momento sino posteriormente y ya la materialización de la propuesta de Altín bueno esto ya se hace específicamente en los talleres como les dije hay varios estados pero uno es el de los talleres o los programas ya de formación específicos en esos programas que dijimos vamos a hacer planeación semestral es decir que acordamos estamos haciéndolo con grupos cerrados y se acuerda qué competencias se va a desarrollar en qué nivel y se establece un número de sesiones y se planean se establece un pretexto pero como les decía para las personas no es importante aprender ese tipo de cosas pero si el tema que yo les doy a pesar de que en el fondo esté aprender a buscar o aprender a acceder a la información o hacer una estrategia de búsqueda o manejar una fuente pero si el tema que les doy tiene que ver con su cotidianidad pues le va a interesar es decir que si estamos hablando con los grupos de adultos mayores y les enseño sobre un tema que les interesa sobre cómo planear un viaje sobre cómo sacar una cuenta en un banco sobre cómo pagar los impuestos y estamos hablando con los adolescentes y les hablo de fútbol entonces tratamos siempre como un pretexto para aprender a desarrollar la competencia pero siempre hay un tema que les guste que los mueva porque finalmente eso es lo que a uno lo mueve a uno lo que lo mueve cuando uno aprende es cuando las cosas le gustan y eso tratamos de hacerlo o sea siempre tratar de tener un pretexto que a la gente la mueva y que la lleve y que aprenda que más se desarrollaron guías por competencia informacional como les decía pero no son no son fórmulas mágicas son guías con ciertos estados pero cada biblioteca para cada grupo lo aplica y cambia el tema pero si como ciertos momentos te permitan bueno qué significa que sabe acceder que sabe hacer una estrategia de búsqueda bueno y eso qué significa todo eso ya está definido pero sí que yo lo que lo pueda adecuar en el momento como les dijimos os hicieron pruebas pilotos y se capacitaron a los formadores y qué se dio en el aprendizaje pues desarrollado durante este tiempo que para formar en competencias informacionales tengo que responder a los intereses y necesidades de los grupos de usuarios como les digo cada grupo es distinto con cada grupo hay que tratar temáticas que le interesen de lo contrario como que eso entra y se va mientras que yo como una temática que sienta que eso le sirve para afuera que sienta de que bueno cómo pago un impuesto o este tema cómo lo busco o es música o el que sea ese es el pretexto pero ya termino que más priorizar el abordaje de temáticas para la vida cotidiana entonces allá les mencionamos como les decía cómo vial no en línea cómo sacar una cuenta cómo pagarnos impuestos ese tipo de cosas de la vida que otro tipo de bibliotecas no lo va a formar y que hace parte de lo que hoy significa ser competente trabajamos máximo una competencia porque si no consideramos que los son brochazos yo digo que te voy a trabajar simultáneamente necesidad de acceso uso de evaluación es un mentir o sea trabajamos una competencia específica vamos a trabajar digamos en este momento con este grupo específico de acceso y en acceso vamos a explicarle cierto tema les coloco un ejemplo que trabajamos en una determinada biblioteca en algún momento hay una localidad muy pobre de la ciudad que se llama el barrio Los Laches es un barrio muy deprimido en Bogotá y estábamos trabajando la competencia de acceso en turismo vamos a reconocer el valor del barrio entonces en acceso le enseñamos a usar las fuentes que tienen que ver con el barrio entonces vamos a construir la historia del barrio están las fuentes orales están las fuentes geográficas también están las fuentes institucionales y cuándo se acude a esas fuentes bueno entonces tratamos de relacionar y que tenga como que ver con la cotidianidad de las personas y como les decía el proceso de evaluación pues que que permita conocer el grado de la competencia ¿qué sigue? sigue eso que ven ahí a Mafalda sigue eso las bibliotecas son importantes y nosotros somos conscientes de que lo son pero eso hay que demostrárselo a la gente o sea uno es el que tiene que hacer un cambio en la mentalidad de las personas o sea el lugar que durante muchas generaciones han tenido las bibliotecas es porque eso es lo que le hemos dado en la medida que uno empieza el cambio y que empiece a hacer que la biblioteca se vuelva importante pero es que la biblioteca se vuelva importante no solo con palabras se vuelve con acciones y con cosas que le sirvan a la gente yo siento que las digamos que las bibliotecas de Bogotá en esos 10 años han hecho un cambio falta muchísimo por hacer pero han hecho un cambio ya las personas empiezan a ver a la biblioteca de una manera distinta ya le empiezan a ver que la biblioteca está ahí desde que nace y de manera indefinida o sea solamente no está cuando necesitan una tarea que es un poco lo que pasaba en algún momento que están ahí y están ahí para que yo vaya a buscar y para que me informe que es un poco lo que estaba ocurriendo en ese momento ¿qué sería en la protección de aquí en la red de bibliotecas incorporar las líneas de acción a toda la entidad como les decía las bibliotecas públicas normalmente trabajan en varias líneas entonces en todas las líneas empezar a trabajar desde servicios bibliotecarios hacerlo desde promoción de lectura cuando tiene un café literario ahí hay algo bien puro porque estoy desarrollando criterio para que la gente aprenda a escoger qué material desde lo cultural también incorporarlo en todas las líneas apostarle a la construcción teórica del concepto que es un poco lo que estamos haciendo acá yo siento un poco que nuestra realidad latinoamericana y nuestros países requieren eso requieren de ese tipo de espacios donde empezamos a construir lo nuestro y hasta dónde vamos a llegar y ahí lo estamos haciendo el fortalecimiento didáctico y pedagógico que lo han repetido y que es un problema de todos incluido nosotros eso hay que trabajarle fuertemente el trabajo colaborativo con otras instituciones transferencia y conocimiento fue lo que estamos haciendo y finalmente mayor discusión porque yo siento que muchas de nuestras bibliotecas están haciendo muchas cosas pero como ninguno lo sistematizamos ni lo contamos en ninguna parte entonces todo se queda oculto y todos terminamos inventándonos el agua alquilía pero sin saber que en otro lado ya eso se estaba haciendo y que ya cometieron errores o cometieron o hicieron cosas buenas que a nosotros nos podíamos servir en la medida que cada biblioteca empieza a apostarle a la alquil por lo que tiene que hacer que la escolar lo empieza a hacer pero desde el currículo y desde el proyecto educativo que la pública lo empieza a hacer desde la construcción de ciudadanos que la universitaria lo haga desde esa comunidad educativa como que todos lo vamos a apostar cierto que un poco era al fin va por ese lado o sea que no sigamos trabajando de manera individual sino que cada biblioteca la apueste a lo que tiene que apostar en la medida que la escolar se porpedezca en al fin que la pública se porpedezca en al fin a la universitaria pues ya le van a llegar con ciertas competencias que van a poder aprovechar otro tipo de cosas esta fue un breve abre bocas de dos años de una red de bibliotecas trabajando en el tema en la ponencia está mucho más muchísimas gracias por permitirme compartirles aplausos 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 aplausos